Una banda delictiva conformada por cuatro personas fueron capturadas en un operativo realizado por personal de las Fuerzas Armadas y Policía de Napo. Los hoy detenidos tienen antecedentes penales como porte de armas, robo, asociación y visita, receptación y muerte. Los implicados fueron apresados en el sector de Puerto Napo. Hemos tenido la alerta del 911 en la cual había la alerta que había robo a personas. Específicamente les habían despojado en el parque lineal y a la altura del banco del Austro de algunas prendas, en este caso terminales móviles, y estaban cuatro individuos a bordo de un vehículo. A la alerta de esto, nosotros con el COS estaban realizando un operativo CAMEX a la altura del río Napo, el puente del río Napo, lugar donde se para la marcha de un vehículo y en registro se ve las características de las cuales manifestaba el 911, que podían ser los miembros de esta organización urbano delictiva, en lo cual al realizar el registro verifican que hay 16 terminales móviles en poder de ellos, sin justificar el caso. Son 16 celulares de diferentes marcas y modelos que presuntamente se habrían sustraído a más de 10 adolescentes que se encontraban en el malecón escénico de la ciudad de Tena. Estas víctimas inmediatamente acudieron a realizar el reconocimiento de sus artefactos e identificar a esta banda delictiva. Uno de ellos nos cuenta cómo se habría perpetrado estos robos y hurtos. Estábamos ayer a las 5 de la tarde por ahí al final del malecón y se nos acercaron esos señores y nos contaron ahí, nos contaron que estaban buscando a una, a los presuntos que habían asaltado o violado algo así a una hija de uno de ellos y, y bueno, nos hicieron comer el cuento eso de que fuimos y nos mandaron al banco del austro, pero eso era mentira y ya al volver ya no había nadie ni nada con todos los celulares. Solo dijeron que pueden sacar la nueve, algo así, una pistola y eso si nos ponemos raro tenemos que obedecer y eso. Los adolescentes y padres acudieron a Fiscalía para poner la denuncia correspondiente y realizar el trámite pertinente. Sin embargo, indican que la inseguridad en la ciudad ha aumentado día a día. Pidiendo a las autoridades que se hagan las cosas necesarias para que esta delincuencia termine, o por lo menos merme, que tomen en cuenta las autoridades que nuestro tema no era así y últimamente hay demasiada, demasiada delincuencia, los jóvenes ya no pueden pasear, ya no se puede salir ni las personas mayores con tranquilidad, porque muy rápido ocurren, muy seguido ocurren estos hechos lamentables. Hay mucha inseguridad y esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto sobre este tema. Por la tarde, perdón, se suscitó un hecho de que unos chicos en el malecón, caminando, conversando, compartiendo entre ellos, se acerca un grupo de personas y los convencen, conversan con ellos, se hacen amigos de ellos y los embaucan, digámoslo así, y los enredan a los muchachos, porque hay mucha inseguridad. A ver, ¿qué hacen las autoridades con estas situaciones? Que hagan un poquito más de controles. Bueno, lo que yo pediría es que las autoridades no dejen esto en la impunidad. No solamente es 10 celulares, como dicen los chicos que fueron sustraídos, fueron muchos más celulares que habían venido delinquiendo, creo que anteriormente. Entonces, bueno, lo que pedimos es que las autoridades no dejen esto en la impunidad y que se sigan los procesos correspondientes. En horas de la tarde del 10 de noviembre, se dio la audiencia de flagrancia. Fiscalía presentó este caso como asociación ilícita. Conforme al COIP, artículo 370, este delito configura una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En este caso, y conforme a la ley, los detenidos pueden acogerse al método abreviado que favorece una rebaja a la pena privativa de libertad. Informo Rocío León, Noticias del Día.